Está presente a través del municipio de Jaca, Tenal, Alma Irene López Mendoza, quien escucharemos a continuación. ¿Qué acciones propone para disminuir la violencia contra la mujer? ¿Qué acciones propone para disminuir la violencia contra la mujer? ¿Qué coinciden en la violencia contra la mujer? se va a dejar de tambien para nosotros porque se approacha el mundo. Ahora, nos volvemos a dar a esta manera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, en la escuela, Esta es una manera de que tuve un desde hace 30 años. Y esto es bonito, Para que ellos puedan visitar a sus familias y las que están reunidos. Por lo que ellos no se van a ir a visitar a sus familias. Los niños de las familias, los niños de las familias, se pueden ver en las familias. Aquí están, los niños de las familias se van a visitar a sus familias. Entonces, si no, los niños de las familias no están en contacto. Es un verdadero agrado para mí poder saludarles nuevamente en este evento. Honestamente, me causa mucha pena, tristeza, decepción, tantos sentimientos encontrados al escuchar nuevamente una pregunta relacionada con la violencia hacia la mujer. ¿Por qué no seguimos haciendo estas preguntas? ¿Es que nunca mejoramos en ese aspecto? Me duele tanto que como mujeres llenas de inteligencia, capacidades, habilidades y poderes de desenvolvimiento nos sigan menospreciando. Las acciones que se deberían tomar para disminuir la violencia hacia la mujer, como todo aspecto decimos que parte desde la familia. Que los papás, que los abuelos, que los hermanos nos deben inculcar a que respetemos. Pero todo esto viene también desde nuestra cultura, porque los abuelos y abuelas nos han enseñado a respetar a cada uno de nosotros, porque nadie es más que nadie. No porque seamos hombres podemos más que las mujeres, no porque seamos mujeres podemos más que los hombres, no. Aunque también me llena de tristeza saber que incluso entre mujeres nos hacemos daño. ¿Dónde quedó la sororidad? ¿Dónde quedó el amor al prójimo? Otra acción que debemos implementar no solo es en la casa, porque el cambio no solo depende de una persona, no solo depende de los papás. Porque nosotros como humanos nos desenvolvemos en distintos ámbitos, en la escuela, en el trabajo, claramente con los amigos. Entonces, si vamos partiendo desde dónde es donde convivimos más, primeramente está la familia, sí, pero también está el sistema educativo. Debemos pedelar por que se vayan inculcando los valores y se imparten temas relacionados con el respeto hacia la mujer. También, en conjunto con las autoridades, exigir que se cumplan todos los derechos de nosotros como mujeres. Porque no, porque seamos mujeres significa que seamos menos que los demás. No, estamos llenas de sabiduría, inteligencia, cosmovisión y también cultura que vamos transmitiendo hacia los más pequeños. Por eso, mujeres, niñas y público en general, les pido que por favor unámonos y ya no nos veamos mejores que otros. Porque claramente lo dice nuestra cosmovisión, la dualidad existe, todos somos codependientes, nadie es más que nadie. Entonces, respetemos y hagámonos respetar. Porque Guatemala tiene suficiente capacidad para ser mejor. Como pueblos indígenas, demostremos que no somos inferiores a los demás y que podemos entender la valiosa que es la mujer. Todo el valor que se encuentra en una sola persona, en un solo ser. Y encaminémonos hacia la luz y el verdadero desarrollo de Guatemala. Muchas gracias. Porque los aplausos para cada una de ellas, estamos emocionadas.